Reporte 100 Hemos organizado mesas de análisis en este espacio de noticias con respecto al tema de la entrega, recepción del gobierno del Estado, la culminación del sexenio de Claudia Pavlovich y el inicio del sexenio de Alfonso Durazo. Ya tuvimos una mesa sobre el Istezón, ya tuvimos otra sobre el Instituto Soense de Cultura. Y esta mañana, pues vamos a compartirles sobre anticorrupción. Y esta mañana nos acompañan aquí en cabina Irma Laura Murillo Lozoya, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Irma, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, compartiendo aquí con Óscar y Lupita. Guadalupe Ruiz Durazo, exsecretaria de la Contraloría General del Estado. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ustedes y sobre todo a la auditoria. Óscar Serrato, analista, empresario, crítico, observador. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Un gusto compartir la mesa con Irma Laura y con… Y vamos a decir que vigilante del Sistema Estatal Anticorrupción, un ciudadano vigilante del Sistema Estatal Anticorrupción. Sí, sí, sí se pueden acercar a los micrófonos para que nos escuchemos mejor. Híjole, tu tierra Magdalena ardiendo, Óscar. Sí, es, pues duele, duele mi tierra, un pueblo, el pueblo de mi infancia donde los veranos eran mágicos. Y hoy en día, pues es un pueblo que está, al igual que muchos pueblos de Sonora, en estado de sitio. Lo que me sorprende es la normalización de estas situaciones que hace un año y medio pasó, que también hubo una balacera que duró tres o cuatro días, murió el exalcalde, un muy querido exalcalde. Y parece ser que no pasa nada, van a desfilar los soldados el día de hoy junto con la policía, a la Guardia Nacional, y para pasado mañana va a haber otra noticia. Esto ya debe de parar. Sí, sí, sí. Ahorita comentaba con Sergio García que acabo de ver la serie Somos, de lo que ocurrió en Allende, Coahuila, en 2011, y pareciera que eso está reflejado ahora en Magdalena. En Magdalena. Pues es, todo el país está ardiendo. Sí, claro. Sonora está ardiendo y parece ser que lo único que faltó el día de ayer es que nos mandaron un noticiero que dijera hoy fue un día soleado. Así como Jacobo. Así como Jacobo Zabludowsky, un día soleado. Aquí no pasa nada, vamos a seguir en la simulación. Sí. Bueno, la gobernadora Claudia Pavlovich que está por terminar su administración, su bandera en su campaña política fue combatir la corrupción. Fue combatir la corrupción. De hecho, su bandera fue la de la honestidad total. Así se vendió. De hecho, su campaña política, la campaña política fue estructurada vía un mensaje que el PRI consolidó durante la segunda mitad del gobierno de Guillermo Padrés, pues mostrando hechos de corrupción de la administración de Padrés y con esa bandera llegó la gubernatura del Estado con la promesa de combatir a la corrupción y meter a la cárcel a los que saquearon el Estado. ¿Cumplió Irma Laura, la gobernadora Pavlovich en esa promesa? ¿Seis años después cumplió la gobernadora en su promesa de acabar con la corrupción? Yo creo que aquí, Juan Carlos, habría que dividir las responsabilidades de cada una de las instancias. Yo creo que lo que haya cumplido en el caso que nos corresponde como comité coordinador con una voluntad de las instancias para realizar las tareas, que esto es algo importante que se dio durante estos cuatro años que tiene el sistema estatal anticorrupción, el compromiso que hemos visto por las instancias estatales que participan en el sistema estatal como la Secretaría de la Contraloría, ha sido importante para sacar adelante esas tareas. Al final de cuentas, el haber... ¿Sólo la Secretaría de la Contraloría o me puede mencionar? La Secretaría de la Contraloría como parte del Poder Ejecutivo. Sí. Como parte del Poder Ejecutivo, porque el resto no pertenecen al Poder Ejecutivo. El ISAF es autónomo, el Instituto de Transparencia es autónomo. Y el compromiso que tiene la Contraloría ha sido similar, ha sido similar en las otras que dependen de otros poderes, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción. Totalmente, totalmente. La pregunta fue si la gobernadora, en lo que corresponde al sistema estatal anticorrupción y la Secretaría de la Contraloría, su compromiso ha sido muy fuerte, muy claro, y creo que con ello logramos avanzar en algo muy importante, que va a ser también muy importante ahora que cambie la administración, la capacitación a los servidores públicos. O sea, ¿podemos decir que cumplió la gobernadora entonces? En el sentido del sistema estatal anticorrupción y en su representación a través de la Secretaría de la Contraloría, para nosotros sí cumplió. Sí cumplió. Con todas las tareas que teníamos que hacer. Muy bien, Guadalupe Ruiz Durazo, ¿cumplió con su promesa de combatir la corrupción y de meter a la cárcel a los que saquearon al Estado? Fíjate que yo diría algo más sencillo. Yo creo que lo que ha faltado es falta de voluntad. Y me parece claro, el combate a la corrupción pasa, ¿cierto?, por los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si queremos hablar específicamente del Poder Ejecutivo, podemos mencionar, por ejemplo, que la Ley de Acceso a la Información Pública es de 2002, es de Fox, tenemos casi 20 años, aunque Peña Nieto volvió a promulgar una en 2016. En la Operación Zafiro, por ejemplo, el Poder Ejecutivo mintió por ley de acceso, o por lo menos negó que tuviera operaciones con empresas fantasmas, según la investigación de mexicanos contra la corrupción. El Poder Ejecutivo, mexicanos contra la corrupción, documentó que había participado en la Operación Zafiro con 140 millones de pesos de operaciones con empresas fantasmas. En las preguntas que hicieron por ley de transparencia, así lo dice, mexicanos contra la corrupción, solamente reconocieron haber erogado cuatro pagos, tres por 250 mil y uno por 330 mil. Entonces, seguimos 20 años después luchando con la falta de voluntad para ser transparentes, ¿no? Y eso está documentado porque lo documentó un tercero. Entonces, desde ahí creo que nos tenemos falta de voluntad y hay muchos otros ejemplos que puedo dar. Para poner en contexto la audiencia, la Operación Zafiro fue una operación que hicieron gobiernos estatales, municipales. Siete gobiernos. Para transferir recursos a las campañas políticas del PRI en 2016, ¿no? Exactamente. En 2015, 2016. 2016. 2016, cuando fueron toda la renovación de las gubernaturas, y se señaló en este reportaje de mexicanos contra la corrupción que el gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, transfirió a Chihuahua, ¿no? Transfirió 140 millones de pesos. Fueron a empresas... Fantasma. Fantasma. Y al preguntar a Sonora, dijeron que no habían realizado operaciones con esas empresas. Sin embargo, mexicanos contra la corrupción sí lo documentó porque también pidió información por otro lado. Sí. Entonces, esa es una violación a la ley. Sin embargo, supongo que no habrá denuncia y así no podemos combatir la corrupción. Habría que empezar por voluntad. Pero te puedo dar otro ejemplo. Otro ejemplo es la ley de adquisiciones. Es de 1988. El reglamento es de 1989. Tú tienes que atender una ley de 88, un reglamento de 89, de alrededor de 18 acuerdos, lineamientos, decretos. Está colgada la ley de adquisiciones o la forma en que se compra con alfileres. Y si hubiesen querido combatir la corrupción, hubieran empezado reformando la ley de adquisiciones. Porque es un riesgo tanto para el funcionario público, que tiene un montón de normas difíciles de entender o de compaginar, que no tiene seguridad jurídica, pero además un lineamiento, un reglamento, no puede ir más allá de lo que establece la ley. Entonces, no habría legalidad. Por eso luego les tumban todo en el tribunal contencioso, porque tenemos muy mala norma. Eso lo sabemos desde hace muchos años y seguimos con lo mismo. Entonces, aquí hay falta tanto del Poder Ejecutivo, con falta de voluntad, porque podría haber presentado una propuesta, tanto de sus grupos parlamentarios, que en el Congreso no lo han hecho, pero también los grupos parlamentarios de las otras fracciones. No hay voluntad para combatir la corrupción, y esos son solo dos ejemplos. Puedo darte más, pero me gustaría que Óscar Cerrato nos hablara un poco del sistema. Sí, bueno, ¿Cumplió o no cumplió la gobernadora? Yo no me siento con la autoridad para decir que cumplió, pero de ninguna manera creo que haya cumplido. Nos queda de ver mucho. Sí, Óscar Cerrato, ¿Cumplió o no cumplió la gobernadora su promesa de combatir la corrupción? La respuesta es muy sencilla, no. No cumplió, no cumplió, y no cumplió no porque lo diga yo, sino porque la encuesta de percepción de corrupción del INEGI y el ENSIG, pues habla de que el 85.7% de los sonorenses consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. O sea, el 85.7% de los sonorenses dicen en materia de corrupción estamos tronados. Y la otra parte que es importante decir, no cumplió en base a su promesa. Yo creo que un político lo tenemos que juzgar por aquello que promotió que iba a llegar haciendo y lo que hizo, si tú ahorita mencionabas que el eje de su campaña fue la honestidad total y en aquel incendiario discurso de toma de posesión, pues hizo una serie de afirmaciones, una serie de amenazas y una serie de promesas, las cuales a seis años de distancia, pues podemos declarar de que no se cumplieron. Evidentemente hubo un esfuerzo anticorrupción que se derivó en una serie de legislaciones que empezó con una reforma constitucional que hicieron, si ustedes recuerdan, el último día del primer año ordinario de la legislatura anterior, que la hicieron en junio de 2015 en un albazo legislativo sin socializar la iniciativa y sin decir aguabá, la metieron de la noche a la mañana y la sacaron. La criticamos porque estaba mal y tan estaba mal que en noviembre de ese año tuvieron que volver a legislar lo ya legislado y lo volvieron a hacer mal. En aquella época nos prometían de que dice, bueno, esta es una reforma de primera generación, vamos viendo cómo funciona y dentro de cinco años volvemos a hacerlo. Y en este gradualismo y en este patear el bote, pues que se haga la voluntad del señor en los bueyes de mi compadre. Siempre fue un ejercicio de simulación, nunca se tuvo la intención legislativa de hacer un sistema anticorrupción funcional. Y hay una serie de piezas en todo este entramado muy importantes. Tenemos de que si bien las instituciones están cumpliendo con la norma o con lo que la ley les marca, en realidad la ley está hecha para que sea un ejercicio de simulación. Y te voy a poner varios ejemplos. Tenemos el garante de acceso a la información, el ISTAI, que tú como periodista y todos los periodistas conoces muy bien, porque son sus clientes frecuentes, que la corrupción, llamado como no cumplir con la norma, es algo que está fuera de tiempo y no se ha renovado. Bueno, que nuevamente que se haga la voluntad del señor en los bueyes de mi compadre. Al próximo gobierno le va a tocar y a la próxima legislatura esta renovación. Luego tenemos aquel famoso 3 de 3, que con gran bombo y platillo los presentaron, que por cierto en cualquier otro país con esos 3 de 3 los hubieran corrido, porque hay defraudadores fiscales, hay evasión de impuestos. Hubo gente que ni siquiera presentó su declaración fiscal. El presidente de la entonces Comisión Anticorrupción del Congreso no pagaba impuestos porque era inactivo. Y hay un todavía secretario de Estado hoy que mandó una cartita diciendo yo no tengo por qué pagar impuestos. El señor es un hombre excepcional. Y luego tenemos de que los transitorios, si tú recuerdas, en la segunda reforma constitucional que hicieron en noviembre, por una serie de transitorios, pues extienden de 7 a 9 años el fiscal, que ya lo habían hecho en la reforma de junio, para tener un fiscal de transitorio. En aquella época crean la Fiscalía Anticorrupción, que es el único fiscal del mundo que no tiene el ejercicio de la acción penal. Es un elegante secretario de acuerdos con título de fiscal. Y es tan aberrante lo que llamarle fiscal es como decirle juez a una persona que no puede emitir sentencias. Luego tenemos de que ahí se nombra y se le da autonomía al ISAF. Lo que poca gente recuerda es que el nombramiento del ISAF viene a propuesta del Comité de Evaluación Legislativa, que por cierto presidía Aquiles Fuentes en aquella época. Luego tenemos que el Comité Ciudadano de Seguridad, que no tiene nada que ver en esto, fue quien propuso el fiscal anticorrupción y fiscal de delitos electorales, que por cierto su periodo se vence ahora el 12 de septiembre. Entonces, si tú vas viendo todo el entramado de estos eslabones, en realidad nada de esto está hecho para que funcione. Luego viene la joya del sistema anticorrupción, que vendría a ser el Comité de Participación Ciudadana, se nombra en un proceso el cual sigue estando subyudice porque el amparo que pone uno de los entonces participantes todavía no termina, ya se va a ver acabado el cuarto periodo de esta renovación. Pero además, de los siete seleccionadores, solamente dos cumplían con los requisitos de ley y de los candidatos, la ley, en esa ley imperfecta, decía que tenían que ser expertos en transparencia, fiscalización y combate a la corrupción. Bueno, ninguno de los participantes cumple con ese umbral de esos tres requisitos. Entonces, en toda esta simulación tenemos de que si bien cumplen con lo que dice la ley, la ley está hecha para que no pase nada. Y me van a decir, oye, es de que la ley era su intencionalidad otra. Si leen la exposición de motivos que manda el Ejecutivo del Gobierno del Estado, dice que el objetivo es combatir la corrupción. Lo que tenemos son una serie de procesos administrativos que no tienen nada que ver con el combate a la corrupción y eso nos lo demuestra la encuesta de Inegi. Sí, estamos platicando con Guadalupe Ruiz Durazo, exsecretario de la Contraloría, Oscar Cerrato, analista, Irma Laura Murillo Lozoya, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Palabras más, palabras menos, dice Oscar Cerrato, Irma Laura, el Sistema Estatal Anticorrupción ha sido pura simulación. A ver, yo quisiera primero aclarar el tema de las cifras. Sí. Efectivamente, el 86% de la sociedad en Sonora, de acuerdo a esta encuesta última del INEG del 2019, percibe que hay corrupción. Sin embargo, tenemos que ver el histórico. Y además del histórico, tenemos que ver por ámbito. La encuesta pregunta en general, pero luego se va a ver dónde hay mayor corrupción. La mayor corrupción están los policías, luego siguen los partidos políticos, luego ministerios públicos, gobierno estatal. En el caso del gobierno estatal, de 2015 que traíamos el 81% de percepción de corrupción, bajó a 67%, una disminución de 14 puntos porcentuales. En el caso de los gobiernos municipales en Sonora, también bajó 13 puntos. Entonces, sí hay un avance en esta encuesta, viéndolo ya seccionado. O sea, la percepción de hechos de corrupción bajó para el gobierno estatal y para los gobiernos municipales de 2015 a… De 2015 a 2019, que es la última medición. Y yo quiero comentar algo que decía Lupita, y que es muy importante, porque todas estas investigaciones que han salido de organizaciones de la sociedad civil son las que realmente han llevado a estos temas de denuncias de actos de corrupción. Por eso es muy importante la participación ciudadana. Por eso es muy importante el papel del Comité de Participación Ciudadana, que pone al centro de la coordinación y la vinculación con estas organizaciones de la sociedad civil. Porque si te fijas, la mayor parte han venido de ahí, de estos grupos ciudadanos. ¿Y por qué no se ha traducido eso, Irma Laura Murillo Lozoya, si estas investigaciones de la sociedad civil, en este caso mexicanos contra la corrupción, que pues documentó la Operación Zafiro, o Animal Político, que es otro medio de comunicación junto con mexicanos contra la corrupción, que documentó la estafa maestra, y ahí viene también el gobierno de Sonora con Telemax. ¿Por qué no hay nadie del gobierno actual, del Estado, procesado bajo esos dos casos, el tema de la estafa maestra y el tema de la Operación Zafiro? Yo creo que aquí tiene que ver también con los ámbitos de competencia. Estos temas son de recursos federales, que nosotros hemos insistido en que se aclaren desde el Comité de Participación Ciudadana. Pero además, hemos estado recomendando al Congreso Estatal una serie de modificaciones que no se han cumplido. En las recomendaciones no vinculantes viene este tema que comenta Lupita, que es fundamental, la ley de adquisiciones. La ley de adquisiciones te permite todo. Va a ser legal todo lo que hagas, pero la ley está mal. Y enviamos desde hace algún tiempo, tenemos alrededor de dos o tres recomendaciones no vinculantes al Congreso del Estado para que se hagan las mesas de trabajo y para que se implemente una nueva ley de adquisiciones con base en una ley, una propuesta que surge hace más o menos un año por parte del Sistema Nacional Anticorrupción de México Evalúa, de INCO, de Transparencia Mexicana, que suma las mejores prácticas internacionales en materia de ley de adquisiciones, que le abona además también a la transparencia. Y esto no ha sido retomado en el Congreso local. Hemos estado muy en vinculación con la Comisión Anticorrupción. Hemos tenido gran apoyo en algunos de los temas, pero también hay muchos pendientes. Hemos hecho algunas recomendaciones en el tema de la ley de gobierno y administración municipal, porque, por ejemplo, en el caso de las concesiones, que han sido tan cuestionado en algunos gobiernos municipales, hay un problema de ley. Hay un problema que dice que permite la discrecionalidad en la asignación de las concesiones en los gobiernos municipales. Eso lo hemos estado recomendando al Congreso, que se elimine esa parte de discrecionalidad, porque te deja lugar a cualquier cosa. Entonces, todas estas recomendaciones hacia el Congreso, desafortunadamente, no de la actual legislatura, desde la anterior, que ya le hicimos recomendaciones a la anterior, vienen con esta serie de elementos que esperemos que haya una mayor voluntad por parte de la nueva legislatura para modificar todos estos temas. La 3 de 3 es algo muy importante, porque, bueno, desde la parte de las candidaturas que nosotros hicimos este ejercicio de transparencia proactiva en el Comité de Participación Ciudadana, pero también ese va a ser un gran reto para el nuevo gobierno. Este año cambiaron los formatos de las declaraciones patrimoniales para hacerlas iguales que el Sistema Nacional de Anticorrupción. El Sistema Nacional de Anticorrupción estuvo posponiendo, era en mayo del año pasado, lo estuvo posponiendo cada mes, llegó hasta diciembre, y ahora estamos ya por cerrar en el mes de julio con esta declaración patrimonial y de intereses, que es la primera vez que se implementa en Sonora y en los estados y en los municipios para todos los servidores públicos. Ahora yo no, nada más es para los de cierto nivel. Sí. Y ese es un gran reto para toda la administración que viene. Sí, ¿qué esperar de Alfonso Durazo o a Lupe Ruiz Durazo, exsecretario de la Contraloría General del Estado, en materia de combate a la corrupción y en materia de esclarecer casos, así como la estafa maestra o esclarecer la operación Zafiro? Últimamente vemos al gobernador electo y a la gobernadora Pablo Vich como si fueran doña Florinda y el profesor Jirafales. En un ejercicio que a la gobernadora le va a resultar fantástico y que Alfonso Durazo, si no se pone vivo, le va a costar bastante. Sí. En realidad, ¿qué esperamos? Le quedan todos los retos porque no se ha resuelto ninguno. Es decir, esta ley de adquisiciones sobre la que ellos han recomendado es un discurso porque yo intenté pasar a una ley de adquisiciones, yo identifique hace ocho años apenas pararme en el sector público que la ley tenía 32 años, que el Compranet no está ahí, que las juntas de aclaraciones existen en la realidad pero no existen en la ley, que no hay reglas claras para inhabilitar a aquellos que proveen servicios con diferente calidad, monto, si ganaste una licitación, por ejemplo, y te voy a hablar de la magna obra que esto diría la ley de obra pública, resulta que ganaron una licitación con 670 millones de pesos y ahora ya van en el doble, le van a meter otros 597 al hospital, al hospital, bueno, entonces, ¿qué incluía? Te estoy diciendo que hace ocho años yo busqué apoyo, que no encontré o hace seis, porque tuve que conocer la administración y tuve que ver los riesgos que tenía, ¿por qué no poner en la ley de adquisiciones los mismos controles que tenemos? Y aquí el auditorio me va a entender muy bien, los contribuyentes en el 69B del código que habla de operaciones simuladas dice, si tú no tienes ni los activos, ni las personas, ni el capital humano, ni la infraestructura, yo asumo que estás facturando operaciones simuladas, porque facturas millones de pesos y no tienes por qué proveerlas, ¿por qué no tenemos eso en la ley de adquisiciones? ¿por qué se contrata a cualquier proveedor en papel que no tiene ni los activos ni el personal? ¿por qué no ponemos los mismos controles? Eso lo sabemos desde hace mucho, seguimos en el discurso y del discurso no vamos a pasar porque vuelvo a mi tema inicial, no hay voluntad. ¿Qué retos tiene Durazo? Los tiene todos, porque en la patrimonial, por ejemplo, hay muy buenas intenciones, la hacen de manera general, pero son solo buenas intenciones, porque no consultan a la gente que trabaja en la administración pública, están muy contentos porque van a presentar 60 mil declaraciones patrimoniales cuando antes eran 12, 13 o 14 mil y resulta que ahí van a estar, por ejemplo, el estudiante interno del hospital general que va a hacer su declaración patrimonial que ni siquiera sabe cómo hacerlo, pero además no hay espontaneidad, ¿qué quiere decir eso? Si no la presenta porque no sabe ni cómo hacerlo, porque necesitan ser capacitados en cómo presentar su declaración patrimonial, lo van a sancionar y lo van a sancionar porque no existe la espontaneidad como existe en el tema fiscal. Ahorita, como no se presentaron, ¿qué le van a dejar a Durazo? Pues todos los procesos de los 60 mil que no van a presentar están acostumbrados alrededor de 14 mil y resulta que van a tener que hacerles un proceso, un proceso que no nos lleva a nada porque lo que yo quiero, si fuera autoridad fiscalizadora, es la información de la declaración patrimonial, no andar sancionando a un interno porque no la presentó. Claro. Entonces, no están resolviendo absolutamente nada, estamos en el discurso y no podemos pasar a los hechos. Sí, ¿qué retos tiene Durazo, Oscar, hace rato? Yo creo que debe de pasar del discurso, de la intención y sobre todo romper esa barrera de simulación en ese gradualismo de que vamos avanzando y lo he dicho una y otra vez, el gradualismo no es más que la cobardía de no querer hacer las cosas bien a la primera. Este gobierno que se va le apostó un gradualismo de que se fueran haciendo pequeños incrementos para que las consecuencias de un verdadero combate a la corrupción le tocara al próximo gobierno. Tenemos un gobierno entrante que tiene que tener una agenda legislativa clara, está la ley de adquisiciones como ya se menciona, está la ley de responsabilidades que no se ha ajustado, hay una reforma pendiente del código penal sobre el delito de funcionarios públicos, tenemos que renovar los órganos que tienen que ver con el sistema anticorrupción, pero renovarlos auténticamente y para hacer eso primero tiene que haber una legislación puntual porque la ley del sistema anticorrupción tal como está ahorita es inoperante y además no fija los objetivos que se buscan si ustedes van a la ley, la ley no tiene nada que ver con la exposición de motivos ni con la intención el gobernador electo durazo va a tener que llegar con una agenda legislativa agresiva y va a tener que llegar con una voluntad de efectivamente entrarle al combate a la corrupción desde el primer día y no hacer una reforma legislativa de segunda generación que dentro de seis años se va a perfeccionar en esa muy mexicana una tradición de que se haga la voluntad del señor en los bueyes de mi compadre hay que poner reglas para que no sean corruptos pero los que vienen como diría San Agustín hace 17 18 años Dios mío hazme puro y casto pero todavía no el gobernador electo tiene que entrar en un gobierno que sea puro y casto pero desde el primer día si retos Irma Laura Murillo lo soy ya presidente del comité de participación nacional del sistema estatal anticorrupción que tiene durazo en el tema anticorrupción definitivamente la nueva ley de adquisiciones y algo más importante esta ley de adquisiciones debe aplicar para el poder ejecutivo para los municipios y para todos los demás poderes porque actualmente únicamente es para el poder ejecutivo los autónomos quedan fuera y el poder judicial y el congreso también eso definitivamente el servicio profesional de carrera eso es fundamental esa es una demanda de la sociedad porque pagamos como sociedad pagamos el aprendizaje cada seis años o cada tres años y esto es algo importante que debe de promoverse aumentar la automatización de los trámites se ha avanzado producto de la pandemia pero no estamos todavía en los niveles que deberíamos para disminuir el contacto entre la ciudadanía y el servidor público y que podamos avanzar más rápido y más barato haciendo los trámites sin tanto problema y definitivamente nos faltan dos nos van a faltar dos integrantes del comité de participación ciudadana en cuanto yo termine y aquí es un asunto del congreso para elegir la comisión de selección que todavía no queda votada por el pleno y esto es fundamental y la parte de las declaraciones patrimoniales como bien decía Lupita ahora ya la ley del sistema nacional la ley de responsabilidades obliga a todos los servidores públicos a presentar esta declaración más light en el caso de algunos niveles operativos pero es muy importante que se siga con esta práctica que tengamos esta información disponible y algo todavía más importante los ejercicios de transparencia proactiva la ley de adquisiciones digo la ley de transparencia te obliga a publicar ciertos puntos necesitamos que haya información adicional pero además en un formato práctico que la sociedad pueda meterse a consultar de una manera fácil hay dos dos ejercicios de estos que a mí me gustaría que como ciudadanía se continuaran o se mejoraran uno es el sistema el SIGO que es un sistema de indicadores para medir todos los temas y que se hizo en conjunto con el INEGI que está muy bueno el sistema y otro es el de tu obra porque ahí es donde podemos ver todos los procesos de las convocatorias de obras públicas que están al alcance de todo el mundo yo creo que hay que retomar estos ejercicios mejorarlos y realizar adicionales muy bien pues les agradezco mucho que han estado con nosotros Gualupe Ruiz Durazo muchas gracias Oscar Cerrato Félix muchas gracias Irmán Laura Murillo Lozoya muchas gracias al contrario y esperemos pronto que llegue la paz a tu tierra Oscar si ojalá ya hay algo muy importante si no hay consecuencias de los actos de corrupción de que las declaraciones patrimoniales las 3 de 3 dan evidencia de actos corruptibles o de manejo fiscal indebido o de patrimonio no explicado como los hubo en este ejercicio de 3 de 3 en este gobierno que se va no hubo consecuencia alguna no corrieron a nadie no sancionaron a nadie y si no hay consecuencias pues seguimos en un sistema de mentiritas pero además ya no están las declaraciones complementarias desaparecieron digo las de 3 de 3 desaparecieron de ahí no se pueden consultar no fueron un ejercicio honesto que toda la información relevante desapareció en los portales del gobierno la de IMCO si está en el IMCO bueno muchas gracias gracias Reporte 100